¿Qué hacemos con este oro? Y si lo empeñamos Uh oh A la cueva lo llevamos Tú y yo Ven, ven La cueva desde 1970 Su casa de confianza Antes contarles, vea, ¿tiene oro? Usted, bueno, si usted tiene oro, recuerde Casa de Empeño de la Cueva, los especialistas del Empeño, ahí le valoran El oro, tráiganlo, estamos en San José Estamos en San Sebastián, estamos en Heredia Por Dios, tráiganos el oro Nosotros se lo valoramos, además Ahí va a estar seguro, porque de verdad Es una empresa completamente Seria, desde 1970 Somos los especialistas Además, las tiendas que tenemos en San José Donde usted puede ir a comprar herramientas Electrodomésticos, artículos de Cocina, profesionales de casa En fin, todo en Casa de Empeños La Cueva Así es la mejor opción Además, para la gente que se va a casar O que se divorciaron Y anda buscando que empeñar Todavía la gente se casa Todavía Oiga ¿A dónde me voy entonces? A la cueva A Casa de Empeños A la cueva Lo llevamos Tú y yo Ven, ven La Cueva Desde 1970 Su Casa de Confianza